Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un honor poder estar aquí hablando de este tema que es tan complejo y para el que nos hacen falta tantas miradas distintas para llegar a la respuesta. Yo hoy me atrevo a intentar hacer una presentación sin PowerPoint, pero mi reto es mantener la atención durante estos 15 minutos. Espero conseguirlo y si en algún momento hay algo que no queda claro, pues no deis en preguntarme y en la parte final aclaro lo que no haya quedado claro. Bueno, yo quería empezar hablando un poco consciente de que seguramente las compañeras habrían aportado algún tipo de datos. Quería partir de ahí para comentar que hay algunos datos sobre violencia sexual infantil, como bien decía Alba, que son comunes y conocidos. Uno de ellos es este uno de cada cinco en el caso de los niños, niñas, adolescentes que se considera que han sido víctimas en algún momento de este tipo de violencia. Después esta idea de que entre el 65% y el 85% de los casos son por parte de alguien conocido del entorno de la víctima y no por una persona totalmente ajena. Y que son unos datos en los que, como decía la compañera, hay cierto consenso. Después tenemos otro tipo de datos que nos sorprenden, pero también nos explican por qué en violencia sexual infantil existe una gran cifra oculta. Lo que sabemos y lo que hay dista mucho. Y un par de estos datos que me parecen interesantes es que en algunas de las encuestas se habla de que el 70% de las víctimas que han sufrido este tipo de violencia sexual infantil lo han contado en algún momento, pero por lo que sea no ha habido una respuesta a esta revelación, que puede ser más o menos clara. Y también que el 44% han sufrido esta violencia de forma reiterada. Claro, estos dos elementos nos dan que pensar en la respuesta que estamos dando, si es lo suficiente eficaz, si da la credibilidad necesaria a estas revelaciones o a estas informaciones que nos llegan, que a veces pueden ser un indicador muy claro, y unidas a otros datos que tienen mucho más que ver con lo que yo voy a hablar hoy, que es quién ejerce esta violencia, nos dan luz sobre por qué existe esta cifra oculta. Y estos datos también son, y son bastante más desconocidos, que cuando hablamos con personas condenadas por delitos de pederastia, de violencia sexual hacia niños y niñas, nos encontramos que estas personas condenadas, el 50% cuentan que su primera conducta sexual abusiva la llevaron a cabo antes de los 16 años. Y los últimos estudios que ha habido sobre ciberagresiones sexuales nos hablan de que el 57% de los adultos que han cometido estas ciberagresiones sexuales tienen entre 18 y 20 años. Estas informaciones, todos estos datos que he dado, prometo no dar muchos más, nos llevan a un camino, ¿no? Y es, muchas veces, nuestra incapacidad para dar respuesta a esta violencia sexual infantil está rodeada de nuestra percepción, de nuestros prejuicios y de nuestros mitos sobre quién es quien ejerce esta violencia sexual infantil. Mitos como, por ejemplo, que tendrá un perfil reconocible, que va a ser alguien que nosotros vamos a poder identificar a simple vista, o que si nos hemos relacionado con esta persona sabríamos ver que es alguien que ejerce esta violencia, que si lo está haciendo, que no puede ser que lo esté haciendo con un niño o con una niña, porque entonces lo haría con todos los demás niños o niñas que se encuentren, cuando esto no es así. Otros mitos de este tipo que, de algún modo, nos dificultan nuestra capacidad para dar respuesta. Entonces, como sabemos que no existe un perfil de persona que ejerce violencia sexual infantil, pero también sabemos que en la mayoría de los casos son personas con las suficientes habilidades sociales y personales como para ganarse la confianza, no solo del niño o niña, sino también de las demás personas del entorno que son cuidadoras y que confían en esta persona para que pase tiempo con ellos, debemos atender a cuáles son los factores desencadenantes de esta violencia sexual infantil, porque nos dan muchas pistas. Vamos a hablar de cuatro factores desencadenantes que tienen que estar ocurriendo a la vez para que se produzca esta violencia sexual infantil. El primero de ellos es que haya una persona con esta motivación para ejercer esta violencia. Y este es un elemento clave también en la intervención posterior con estas personas, pero hay una motivación individual y personal para llevar a cabo esta violencia sexual infantil, que puede ser de muchos tipos. Puede ser una motivación porque hay un componente de pedofilia. En estos casos sabemos que en la pederastia entre el 40 y el 50% de los casos hay criterios diagnósticos de pedofilia, pero en los otros no. Por lo tanto, pueden haber otras motivaciones que estén aquí imperando. Puede ser económica, de abuso de poder, se comentaba al inicio, una cuestión de impulsividad. Pero en cualquier caso habrá una motivación personal para llevar a cabo esta violencia. Pero esto solo no basta. Esta motivación tiene que encontrar también la forma de superar las inhibiciones que todas las personas tenemos para saber cuando sabemos aquello que está bien o que está mal. Puede ser que sean superar inhibiciones internas del tipo, justificar que aquello que se hace no es tan grave, justificar que en realidad este niño o esta niña sí que tiene capacidad de consentir porque es más maduro de lo que parece. Este tipo de mecanismos que la persona le dan respuesta a por qué está queriendo hacer esto y por qué no está tan mal que haga esto. Y otras motivaciones externas, por ejemplo, cuando se superan barreras como, por ejemplo, consumir alcohol o drogas para conseguir llegar a una desinhibición que permita superar esta barrera. Claro, ya tienen que estar ocurriendo estas dos cuestiones. La motivación de la persona tiene que estar presente y tienen que estar operando otras cuestiones que permitan explicarse por qué está haciendo esto, aunque sepa que hay aquí algo que está mal. ¿Qué más debe ocurrir? Debe ocurrir que pueda superar las barreras del entorno. Es decir, que el entorno de personas adultas, protectoras, instituciones que están alrededor de estos niños, niñas, adolescentes, pues esta persona encuentre la forma de sortear las barreras que puedan poner para que esto ocurra o que realmente el entorno pueda poner muy pocas barreras y sea muy fácil sortearlas. Y la cuarta y última cosa que debe estar ocurriendo es que encuentre una víctima que no se pueda proteger. Esto en el caso de la violencia contra la infancia y la adolescencia es más sencillo que en otros casos, puesto que siempre hay el componente de vulnerabilidad cuando hay niños y niñas. Sin embargo, no debemos olvidar que este es un factor que está ocurriendo pero que no es único y que a veces cuando planteamos cómo soluciona la violencia sexual infantil únicamente que estos niños o niñas puedan decir que no o puedan contar lo que les ocurre, estamos actuando sobre el cuarto factor. Cuando están ocurriendo tres factores más, uno de ellos relacionado con el entorno y dos de ellos relacionados directamente con la persona que está ejerciendo la violencia. ¿Y por qué digo esto de forma tan clara? Porque si queremos hablar de prevención de la violencia sexual infantil, todavía no existe víctima porque no ha ocurrido y con quien tenemos que trabajar es con quien está en riesgo de ejercer esta violencia. Una vez trabajado todo esto, debemos tener claro que, como comentaba anteriormente Alba, que ocurra un abuso no es suficiente para que sepamos que está ocurriendo. Normalmente hay un transcurso de tiempo entre que ocurra esta situación de violencia y que exista una revelación que permita que sepamos que existe esta violencia. Desde esta revelación hasta la denuncia de esta violencia, también hay un lapso de tiempo que depende de la respuesta del entorno, va a ser más corto o más largo. Y desde la denuncia hasta que exista una eventual sentencia, también hay un tiempo. En realidad, hablamos de que la media de tiempo entre la denuncia y la sentencia es de tres años y que en el 70% de los casos no va a llegar a haber una sentencia. Esta línea de tiempo es muy importante para que entendamos que la respuesta penal a la violencia sexual infantil es una, pero no puede ser única. En primer lugar, porque no siempre llega y en segundo lugar, porque cuando llega lo hace tarde. Entonces, si no hacemos nada previo a que ocurra esta sentencia, en el caso que llegue, estamos dejando un espacio de tiempo vacío en el que además se puede estar produciendo una reiteración. ¿Y por qué es necesario actuar más allá de la respuesta penal? En primer lugar, y más importante, para reparar y tratar a la víctima, obviamente. Después, para que el entorno en el que se ha producido esta violencia sexual, que como vemos muy a menudo será un entorno de confianza, vuelva a ser confiable. Y esto también es muy importante. Y después, para evitar nuevas víctimas. Porque esta también es una característica que debemos tener en cuenta. Habitualmente, cuando existen este tipo de situaciones de violencia sexual infantil, se calcula que la media de víctimas por cada persona que ejerce la violencia está entre 4 y 7. Entonces, intervenir más allá de la respuesta penal puede llevar a evitar muchas más víctimas. Entonces, voy a dedicar el ratito que queda a hablar de cómo intervenir con quien ejerce la violencia. En dos líneas distintas. Uno a nivel preventivo y otro a nivel de intervención. A nivel preventivo, y el motivo por el que estoy aquí, creo, hablando de esto, es porque yo vengo de Prevency. Prevency es una entidad donde trabajamos en la prevención de la violencia sexual infantil con mirada integral, pero sobre todo poniendo el foco en quien ejerce esta violencia. Lo que tenemos es una línea de atención por teléfono, chat, e-mail, al que cualquier persona que tenga una situación que no sabe cómo manejar relacionada con la violencia sexual infantil, nos puede contactar. Nuestra realidad es que un gran número de los contactos que recibimos son en primera persona, de personas que se identifican en riesgo de ejercer violencia sexual infantil, que todavía no la han ejercido y que hay algún malestar en ellos que los lleva a pedir algún tipo de ayuda. Nuestro papel aquí es sobre todo un papel de apoyo en la identificación de qué es lo que está ocurriendo, ayudar a eliminar todas estas distorsiones que se habrán producido sobre si esto es normal o no lo es, sobre si esto es grave o no lo es, un poco ayudar a dar forma a qué es lo que está ocurriendo, orientar hacia el tratamiento y derivar siempre que sea posible. Para que os hagáis una idea, en el último mes de febrero, o sea, hace nada, recibimos casi 1.900 visitas a la web, pero es que recibimos 65 contactos directos, de los cuales casi 30 eran de personas que se identificaban, o sea, 29 eran personas que se identificaban en riesgo de ejercer esta violencia y que pedían algún tipo de apoyo. Esto es con una situación de unas cuantas horas de atención a la semana y nuestra intervención va muy en la línea de conseguir que estas personas reciban el apoyo necesario para no pasar a la acción. Y paso a la intervención para que me dé tiempo de terminar. En cuanto a la intervención, que en estas personas que ejercen la violencia, por lo tanto, intervención ya y víctima, el punto uno siempre debe ser proteger a la víctima y el segundo punto es la gestión del riesgo. Y esto tiene implicaciones distintas cuando quien ejerce la violencia es una persona adulta que debe responsabilizarse de aquello que ha ocurrido, donde las consecuencias penales no van a ser inmediatas y donde debemos trabajar para buscar que otras personas adultas se hagan de algún modo responsables de la supervisión para que esto no pueda ocurrir, para hacer todo el seguimiento necesario con la víctima, pero también con quien ha ejercido esta violencia y ejercer esta labor protectora. Pero también debemos pensar cómo llevamos a cabo esta gestión del riesgo cuando estas personas que han ejercido la violencia son menores. La compañera apuntaba que ocurre cuando también es alguien que está en la propia familia y que es menor de edad. Y aquí yo solo quiero marcar cuatro pinceladas, luego en el debate espero que tengamos tiempo si hace falta de hablarlo, pero es importante comprender que cuando estamos hablando de personas adolescentes que ejercen violencia, un episodio de violencia no pronostica necesariamente una trayectoria violenta, pero sí que debe ser correctamente evaluado para comprender cuál ha sido la motivación y las causas que hay detrás, para que no haya una percepción de impunidad y para conseguir llevar a cabo un tratamiento ajustado y adecuado que impida que esto se vuelva a producir la reiteración delintiva. ¡Gracias!